... Bueno pues hoy de la mano de los amigos de AGE, de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Cádiz... ...nos vamos a ir corriendo, corriendo... ...bueno una aplicación de velocidad, digo yo... ...bueno, mejor que contarlo yo lo va a hacer Alberto Barquero que es el gerente de AGE Cádiz... ...Alberto, buenos días... Buenos días... ¿A quién nos traes hoy? Mira, hoy tengo el placer de traerte un asociado nuestro, se llama Alejandro... ...de la empresa B-Racing... Alejandro Fuentes, buenos días... Buenos días, ¿qué tal? B-Racing... Efectivamente... Que traducido resulta algo así como... Espíritu deportivo, de competición... Uy, qué cosas, ¿no? Oye, es verdad, estoy yo equivocado... ...pero me parece que es que últimamente lo de las aplicaciones en AGE... ...las nuevas empresas tecnológicas... ...estáis que lo partís, ¿eh? Hay muchísimos jóvenes empresarios en el sector, ¿eh? Como vais a poder comprobar hoy, la empresa de mi amigo Alejandro es totalmente innovadora... Sí... ...es una herramienta, es un aparato que va luego con una aplicación... ...él lo va a explicar mucho mejor que yo... ...pero va sobre todo dedicada a la gente que le gusta, que le gusta correr, ¿no? Que le gusta correr en los circuitos, me refiero, ¿no? En los circuitos de velocidad, ¿no? Que son los que están preparados para eso, ¿no? Para que te puedas crear tu propio circuito también en zonas habilitadas... ...para que puedas ir a los principales circuitos de, en fin, de todo el país... ...puedas medir todas tus velocidades, tus aceleraciones... ...puedas tener referencias de buenos pilotos que antes han pasado por allí... ...para que puedas ir mejorando en todos tus rendimientos... Bueno... ...y, en fin, va a preparar... A ver, que casi que Alejandro no lo presente... Alejandro, presentanos el producto... Pues sí, efectivamente, como decía mi buen amigo Alberto... B-Racing está destinado a ayudar a todas aquellas personas que quieran empezar a competir... ...o aprender el deporte del automovilismo en concreto, ¿no? ¿Automovilismo o motociclismo? Automovilismo, porque la aplicación está diseñada por mi socio, ingeniero telemétrico... ...para el equipo Porsche del MP1... ¿Cuánta? Su especialidad es ser el ingeniero telemétrico de los pilotos... ...el que está en constante diálogo, el que ve las líneas de trazada... ...cómo funciona y le recomienda... ...entonces hemos llevado este apartado profesional al mundo amateur... ...y también profesional, por supuesto, cualquiera va a poder aprovecharse de nuestra aplicación... ...pero principalmente queremos empezar desde abajo, desde el karting... ...ayudar a todos los grandes circuitos que tenemos en Andalucía... Muy claro, y la afición que tenemos aquí a la velocidad, ¿no? La afición, la pasión que tenemos por el deporte en general, ¿no? Y bueno, intentar poner expectativas a todos aquellos que quieran darse una vuelta en un kart... ...que no se dediquen simplemente a dar vueltas sin sentido, a chocarse con los demás... ...sino que sepan que ese no es el fin, ¿no? El ganar no siempre es el fin. Alejandro, aquí estamos viendo... ...mira, estamos viendo la aplicación en moto, ¿no? Que también existe, tenemos la posibilidad de tener la aplicación en moto o en coche... Efectivamente, la aplicación en moto va a ser gratuita... ...con esto queremos llegar a más público... ...queremos que sea posible que todos puedan utilizar su vehículo... ...tanto moto, coche como bicicleta en un principio... ...y puedan medirse, puedan editar sus propios circuitos... ¿Esto de qué requiere? ¿Un dispositivo y un móvil? Efectivamente, estamos hablando... Bueno, un dispositivo, un móvil y una aplicación, claro. Efectivamente, he traído el Brain... A ver, a ver, espero que no sabía yo que tuviéramos aquí el aparato físicamente... Efectivamente, este es el concepto del Brain... ...y bueno, como ves es un aparato muy sencillito... ...que simplemente tendremos que abrir... ...y esto con una copla, una pegatina que va en el colín de la moto... ...arriba en el coche, se coloca, se le da el play... ...y con tu aplicación móvil vas a poder tener la señal de donde estás... ...editar el circuito, puntos de salida, sectores diferentes... Esto está, bueno, estoy pensando con equipos, por ejemplo... ...de los que se están iniciando, no de la alta competición... ...que me imagino que ya ellos tienen lo suyo... ...pero cualquiera que se inicie en la velocidad... ...bueno, o simplemente por gusto, ¿no? Efectivamente, por afición o por profesión, ¿no? Digamos, queremos crear un producto asequible para todos los públicos... ...qué pasa, que los equipos profesionales tienen equipos de telemetría... ...que son, pues, millonarios... ...esto estamos hablando de un coste que va a salir al mercado por 399 euros... ...y simplemente acoplando este aparato vas a tener en dos minutos... ...la posibilidad de medir tus tiempos en cualquier circuito de España... ...o del mundo, porque claro, lógicamente... ...abarcamos la posibilidad de poder trabajar internacionalmente, ¿no? Oye, Alberto, que estoy pensando yo, lo que estamos diciendo, que esta aplicación... ...en un territorio como el nuestro, tan aficionado a la velocidad... ...vamos, es que ya estoy viendo yo que podéis montar un stack en el... ...allí en la puerta del circuito de Jerez, ¿no? Yo creo que tiene un nicho de mercado espectacular en este país... ...hay una afición histórica desde hace mucho tiempo a la velocidad, ¿no? Y a mí me gustaría también señalar que este aparato... ...porque habrá mucha gente que diga, bueno, pero qué diferencia hay a lo mejor con... ...porque todo el mundo tenemos hoy en día a lo mejor un móvil con un GPS... ...que a lo mejor te vas a correr o te vas a hacer una ruta y te la marcan luego... ...pero no tiene nada que ver, ¿no? Estamos hablando de un aparato de una precisión similar... ...a los que pueden utilizar los profesionales en los circuitos... ...una telemetría que te dice exactamente a qué velocidad vas en cada punto... ...que eso obviamente no te lo puede dar una herramienta convencional... ...como las que todos podemos tener, ¿no? ...de un GPS en nuestro móvil, etcétera, ¿no? No tiene nada que ver. Yo estoy pensando en los equipos, francamente... ...o sea, no estoy hablando de grandes profesionales... ...pero los equipos que se inician en competición... ...y hablando de chavales, por ejemplo, de las copas inferiores a los mundiales... ...o los campeonatos europeos, que aquí en España hay muchísimos... ...yo me imagino que esta herramienta puede ser fantástica, ¿no? Ese es nuestro objetivo, ayudar sobre todo a los pilotos que están empezando... ...y a los pilotos profesionales serán pues un poco los percursores... ...porque ellos van a poder entrenar con una herramienta barata... ...con la que van a poder compartir con sus amistades... ...pues los tiempos donde entrenan en el pueblo o en el circuito del local... ...entonces van a poder tener una herramienta para animar a su entorno, ¿no? Estaba pensando una cosa, Alejandro, que igual esto lo teníamos que haber hecho la semana pasada... ...porque a lo mejor por el Día del Padre también era un buen regalo, ¿eh? ...que muchos padres aficionan... ...es un regalazo para un padre porque vas a poder tener a tu hijo controlado... ...si el niño está dando vueltas, por ejemplo, en el circuito del Padre... ...puede estar en el muro con la aplicación, viendo por dónde está trazando... ...qué velocidad está llevando, qué tiempo se está haciendo... ...si tiene un accidente en cualquier curva y el padre no puede verlo... ...pues automáticamente llega un mensaje de alerta... ...ojo, este coche sufre una parada en tal punto... ...para que rápidamente pueda seguir a asistirlo, ¿no? Y estar plenamente consciente en todo momento de lo que está ocurriendo, ¿no? Sí, que estamos viendo la espectacularidad un poco del anuncio... ...pero realmente es que uno es prácticamente profesional... ...o sea, eso detrás del muro con un móvil, con un portátil... ...un poco adaptándolo a las nuevas tecnologías todo, ¿no? Exacto. Claro, es que antes era poco menos que imposible, ¿verdad? Para alguien que estaba comenzando en este mundo, ¿no? El poder a lo mejor pagarse estas herramientas que sí... ...suelven disponer obviamente los grandes circuitos, ¿no? Profesionales, pero claro, el coste era... ...no se lo podía permitir, ¿no? Una persona que comienza, ¿no? Se lo pueden permitir por las grandes marcas, los grandes equipos... ...pero nunca a lo mejor alguien amateur que pueda alquilar... ...todo ese aparataje no necesario para darte todos estos datos, ¿no? Entonces con esta herramienta que tiene aquí Alejandro... ...por un módico precio comparado con los costes que supone... ...el alquiler de todos estos equipos... ...pues puedes medirte en todo momento, ¿no? Y Alejandro, ¿eso es en tiempo real? Efectivamente, todo en tiempo real, tiene la posibilidad de en el coche acoplarte con tu... ...acople de navegador, por ejemplo, puedes estar viendo en tiempo real los tiempos que estás haciendo... ...la diferencia de tiempo con la vuelta anterior... ...y luego cuando pare el vehículo tendrá la posibilidad de analizar diferentes... ...diapositivas, con datos diferentes, de trazadas, de consistencia, de frenadas... Porque para que esto lo entendamos, vamos a ponernos que estamos en un circuito... ...eso cuánto tiene, eso tendrá una frecuencia, me tira por una frecuencia, ¿no? Sí, es correcto. ¿Y cuánto tienes tú de margen para que te coja más o menor? Todo el margen que quieras, gracias a Dios hemos detectado que con la red wifi... ...puedes medir el tiempo por vuelta en un circuito tan grande como Ascari, por ejemplo... ...que tiene casi 6 kilómetros de distancia y tú puedes estar desde el muro con la aplicación... ...que te está detectando todo el movimiento, por donde está adhiendo el coche... ...toda esta información la puedes ver desde el muro y luego desde el coche... ...únicamente seguir los tiempos de vuelta en directo, el alcance es máximo... ...es decir, no tiene cortes, no se desequilibra, digamos, por situaciones meteorológicas... ...también, por ejemplo, pues está preparado para preparar situaciones adversas... ...viento, agua, todo este tipo de cosas que pueden surgir, ¿no? Decía Alejandro que esto es el aparato y la aplicación, claro. Efectivamente, efectivamente. Qué curioso, ¿eh? ¿Te das cuenta, Alberto? Yo, de verdad que no dejáis de sorprenderme desde AGE, con la de... ...y además, que no me cansaré tampoco de decirlo, la de jóvenes emprendedores... ...que están saliendo de la provincia con muchísimo talento... ...y sobre todo aplicados a las nuevas tecnologías, ¿eh? Pues sí, la verdad es que en estos últimos años podemos presumirnos en la provincia de Cádiz... ...de emprendedores, digo emprendedores, aunque todos son empresarios y empresarias, ¿no? Pero emprendedores que comienzan con negocios de este tipo, muy innovadores, de tipo tecnológico... ...y que están rompiendo barreras y están dejando a la provincia a un nivel muy alto, ¿no? Sí, sí, grandes desconocidos porque, ¿verdad? Trabajáis silenciosamente, pero después, ¿verdad? Que los productos, aplicaciones y eso que sé que nos traéis aquí de tanto en tanto... ...es verdad que a mí me sorprende porque es también una provincia desconocida, ¿eh? Sí, la verdad es que es el eterno empeño, ¿no? Que son ellos sobre todo los que se encargan, ¿no? De que no se conozca solamente Cádiz, que está muy bien, ¿no? Por todas las demás cosas que se conocen, ¿no? En el resto de España, ¿no? Y que se le conozca también por todos estos nuevos y jóvenes empresarios... ...con ideas nuevas, con proyectos tecnológicos de última generación... ...súper innovadores, como podemos ver con el que tenemos aquí hoy... ...que con este pequeño aparato, ¿no? Y una aplicación creada por ellos, ¿no? Pues puedes hacer todo lo que antes no podías, ¿no? Hombre, yo tengo también mi propia teoría sobre por qué los jóvenes empresarios de Cádiz... ...están inclinándose tanto por las nuevas tecnologías, aplicaciones y demás... ...y es que va un poco en relación a lo que tú apuntabas... ...es que considerando que aquí en Cádiz hay tantísimo talento... ...en cualquiera de las modalidades que nos empeñemos... ...hombre, puestos a no abandonar el territorio, que aquí se vive muy bien... ...el trabajar a distancia un poco, como se hace con todas las nuevas tecnologías... ...pues es una vía que te permite conciliar una cosa y la otra, ¿no? Sí, la verdad es que sí, tenemos una tierra con un tiempo espectacular... ...por eso... ...salvo cuando el señor Levante y el señor Forinte le da por aparecer, ¿no? Sí, pero bueno, hay sitio peor. Pero bueno, yo creo que en general tenemos un clima para presumir, ¿no? Con muchísimos otros sitios de España, ¿no? Tenemos un privilegio de vivir aquí... ...de hecho, se está demostrando, ¿no? Que hay también muchos empresarios, a lo mejor, de tipo de este que estamos hablando... ...que pueden permitirse trabajar desde el punto donde ellos quieran, no necesitan... ¿Y su residencia, claro? Estar personalmente en un determinado sitio, sino que pueden trabajar desde su casa, digamos, ¿no? ...que a lo mejor se están viniendo a toda esta zona de la provincia de Cádiz, ¿no? Para poder disfrutar de una calidad de vida mejor, prenden su trabajo a distancia... ...lo que es el teletrabajo en muchos aspectos y pueden disfrutar de todo esto, ¿no? Y por supuesto el ingenio, ¿no? Que hay aquí en Cádiz, ¿no? Que aplicado a la tecnología, pues da todos estos proyectos innovadores. Esto es muy importante, que hay muchos empresarios, mucha gente joven, mucha gente adulta, ¿no? Andaluza, que está fuera, que tiene muchísimo talento, experiencia... ...y están fuera porque no tienen la capacidad de poder trabajar en su tierra, ¿no? En su hogar. Gracias al emprendimiento y a este tipo de innovaciones, muchos de ellos están volviendo... ...están buscando sus propios proyectos e intentar hacer crecer la región a partir de su trabajo, ¿no? Y por cierto, las sinergias que están como asociaciones, como AGE, las sinergias que se están estableciendo... ...entre muchas nuevas empresas que se están creando en Cádiz y muchas que entre ellas no se desconocían, ¿no? Sí, nosotros principalmente somos una gran red de contactos, yo siempre lo digo. Ofrecemos múltiples cosas, muchas cosas, pero para mí lo principal que es AGE es que es una gran red de contactos... ...tanto a nivel provincial, como a nivel regional, como a nivel nacional con CEAGE, ¿no? Como a nivel internacional, ¿no? Donde también hemos hecho encuentros de negocio de diferentes formas, pues precisamente para eso, ¿no? Para crear una sinergia, para que las empresas se conozcan entre ellas, ¿no? Que hay veces que no conoces a tu vecino, como yo digo, que te puede dar un servicio mucho mejor... ...que a lo mejor el que te lo estaba dando desde la otra punta, ¿no? Y, por supuesto, pues para crear cooperación empresarial, ¿no? Nosotros hacemos muchísimos tipos de networking para todo esto. Exacto. Bueno, antes de que se nos pase, Alejandro, que aquí has venido tú también a vender tu producto, BrainOne, ¿no? ¿Se llama el aparto? Efectivamente. Con BrainOne podremos tener el aparato de telemetría. Estaremos en el mercado a la venta desde el mes de mayo, a finales de mayo. Ah, que lo tenemos aquí en Primicia. Lo tendremos en Primicia, bueno, en Italia ni España, porque los desarrolladores del aparato son italianos. Yo tuve que hacer un viaje a Italia para poder asociarme con ellos y presentar mi interés por el proyecto que ellos estaban dando forma, por aquel entonces, a través de una campaña de Kickstarter, que fue donde todo empezó. Y, bueno, pues este ímpetu por el interés también de lo que estaban haciendo, pues nos llevó a unir fuerzas y ellos se han especializado en el mundo de la moto y nosotros vamos a hacerlo en el mundo de la automoción, ¿no? Bueno, del automóvilismo. Fenómenal. Alejandro Fuentes, consejero delegado de B-Racing, pues mucha suerte con este proyecto que pinta muy bien, ¿eh? Muchas gracias. Y además tiene pinta de que corriendo, corriendo va a salir adelante, ¿eh? Eso esperemos y estaremos al ataque siempre. Alberto Barquero, que ha sido un placer que desde Agenos traigáis nuevos emprendedores o desconocidos, por lo menos, para nosotros, con ideas tan innovadoras como esta. Oye, también una manera de celebrar el Día de la Provincia que hemos celebrado ayer, precisamente, pues bueno, que también así hacemos provincia, ¿eh? Pues sí, el placer es nuestro, como siempre, y que sigan saliendo muchos más proyectos como el suyo de la provincia de Cádiz y que triunfen y que la gente tenga una percepción distinta, ¿no? O más amplia, mejor dicho, de lo que ofrece la provincia de Cádiz. Lo dicho, Alejandro, Alberto, mucha suerte y muchas gracias por venir por aquí. Muchas gracias, buen día. Nosotros ahora hacemos una pequeña pausa, el mirador en Onda Cádiz sigue hasta la una y media. Ya saben, a los compañeros le cedemos los trácteres en el 92.8 en Onda Cádiz Radio, en Cádiz al día. Y nosotros sí, ¿eh? No nos abandonen. Hacemos una pequeña pausa, seguimos hasta la una y media aquí y ahora en Radio, el 92.8, los compañeros de Cádiz al día. Hasta ahora.